Hola, buen día. El día de hoy les quiero hablar sobre un libro que les va a ayudar en su inglés dramáticamente, en serio, les va a ayudar bastante. Se llama When Bad Grammar Happens to Good People. Dice How to Avoid Common Errors in English. Es de Ambatco y bueno, la verdad está muy interesante. Está todo en inglés, entonces no es para niveles bajos, ya es para niveles intermedios altos. Ok, entonces aquí tenemos algunos ejemplos sobre lo que se tiene que hacer y lo que no se tiene que hacer. Ok, aquí dice, bueno trae su índice, pero vamos a ver el primer ejemplo. Trae varios ejemplos y trae varias explicaciones. Ok, vamos a ver. What kind of error does this program include? Ok, vamos a ver, vamos a ver. Bueno, aquí trae un pretest, que la verdad, o sea, es de opción. Dice Doris foolishly spent four hours laying or lying by the pool and now looks like a radish. Ok, entonces ustedes tienen que escoger, aquí es como un examen diagnóstico y pues ustedes van a ir marcando y al final trae las respuestas. Ok, aquí dice las respuestas, está muy bueno, trae las ocho partes del speech, que es un pronoun, que es un verb, que es un adjective, que es un adverbio, una profusión, conjunción, interyección. Va explicando uno por uno y voy bajando, voy bajando, voy bajando, voy bajando, paciencia por favor, paciencia. Ok, paciencia, paciencia. Aquí está, Perplexing Pronouns, Chapter 1. Aquí nos explica los Persona Pronouns, los Relative Pronouns y nos dice, aquí está el primer caso. Dice I versus me. Ok, don't say this is a problem for Ellen and I to solve. Say instead this is a problem for Ellen and me to solve. Ok, here's why. Aquí está el por qué. Let's apply the rule that pronoun cases are supposed to agree with the rules in the sentence. In this sentence the subject word is this, Ellen and I are subjects too, but they are subjects of the infinitive to solve. So I the subject case is incorrect here. Ok, dice. Vamos a aplicar la regla de los casos de los pronombres, que son supuestos a concordar con los roles en la oración. En esta oración, the subject is the word this. Aquí está, este es el sujeto. Ellen and I are subjects too, but they are subjects of the infinitive to solve. Dice this is a problem for Ellen and me. Ok, recuerden que después de for, como for es una preposición, después necesita un objeto. For Ellen and me. Entonces en el caso que aplicaría ese pronombre de objeto me. Ok, después de preposiciones, ustedes van a aplicar los pronombres de objeto. Ok, y esto es lo que explica todo este párrafo. Ok, dice here is an easy way, tip. Here is an easy way to figure out whether I or me. Ok, aquí hay un tip muy sencillo para darse cuenta si utilizamos I or me. Ok, dice it's correct there when there is more than one person in your sentence. Ask yourself what form of the pronoun you'd pick if you took the other person out. O sea, pregúntate a ti mismo qué forma del pronombre tú elegirías si tomas la persona fuera. En este caso, Ellen. Y cuando no hay nadie más involucrado, dice when there is no one else involved in the same one, you should make when everyone and your mother are part of the story. Let's look a few more examples to cement this down. Instead of me and Jerry are living, say Jerry and I are living. En lugar de decir yo y Jerry, bueno me que es pronombre de objeto, nos estamos yendo, say Jerry and I are living. Ok, here the person out pronoun is intended to be the subject of the verb are. Como está antes del verbo to be are, debemos de usar I. Porque pronombre de objeto, recuerden que va después de verbos o de preposiciones. Ok. Dice double check by using the tip, would you say me are living? No. You'd say I am living. So I is correct. Ok. Entonces, este les va a ayudar bastante a mejorar su inglés. Porque tiene muchos tips para corregir errores comunes sobre el idioma. Entonces, todo esto lo pueden aprender. Lo pueden tomarlo en clase conmigo si no lo entienden. Yo se los explico poco a poco, pero esto mejorará dramáticamente su inglés. Entonces, yo se los recomiendo bastante. Y les va a ayudar mucho para exámenes de certificación. Que tengan excelente día. Hasta luego.